El Paseo de la Castellana y la Calle Serrano Son dos de las arterias fundamentales de Madrid Que atraviesan la ciudad de norte a sur Forman parte de la zona conocida como la Milla de Oro Porque en ella se concentra gran parte del comercio más exclusivo de la capital Muchos de los antiguos edificios señoriales Concebidos como alojamiento para la burguesía madrileña Son hoy la sede de importantes firmas financieras y comerciales Lo que ha condicionado la vida de la parroquia Que además de servir a sus eligreses También atiende a los que vienen a trabajar o hacer sus compras Su templo ocupa el número 13 de la calle de Ayala Precisamente entre Serrano y la Castellana Fue diseñado por el arquitecto Luis Cabello Que inspirándose en el barroco Eligió para su fachada esta combinación de ladrillo vista y piedra Desde el pasado mes de noviembre Está celebrando un año jubilar que la santa se le ha concedido A los 100 años de su inauguración Inauguración que tuvo lugar el 27 de mayo de 1918 En presencia de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia Se construyó para albergar la imagen del Cristo Tallada por Domingo de Rojas Que se veneraba en Madrid desde el siglo XVII En la capilla del desaparecido hospital de los hermanos de San Juan de Dios de Atocha Tanta fama tenía de atender a los enfermos Que se acercaban para pedir la curación Que se quedó con el nombre de Cristo de la Salud De esta devoción surgió una congregación A la que han pertenecido desde reyes o artistas como Velázquez Hasta las personas más humildes 350 años después de su fundación La congregación del Santísimo Cristo de la Salud Sigue difundiendo su devoción Este año jubilar vamos a celebrar 100 años Desde que el Cristo de la Salud está en esta casa de la calle Ayala Y por lo tanto para nosotros es un motivo de alegría Que el centenario coincida con el año jubilar Esperamos que venga mucha gente a ver al Cristo Y que muchos se animen a formar parte de la congregación Ya que nuestra finalidad fundamental es precisamente Fomentar el culto al Cristo de la Salud Y las virtudes cristianas correspondientes El interior de la iglesia es de planta rectangular Dividida en tres naves cubiertas por bóvedas de crucería Que descansan sobre arcos de medio punto Además del Cristo Conserva otras notables obras de arte Que han ido enriqueciendo el templo Como los dos grandes lientos que adornan el presbiterio Con escenas de la pasión Atribuidos a Manuel de Castro Discípulo de Alonso Cano En los últimos años Se ha llevado a cabo una importante labor De recuperación y restauración de las pinturas También con ocasión de este año del centenario La congregación del Santísimo Cristo Ha impulsado una rehabilitación del edificio Que ahora presenta un espléndido aspecto Una renovación del edificio Que quiere ser signo de la renovación espiritual De la parroquia en este año jubilar Es un acontecimiento muy grande Ganar la indulgencia plenaria Esto está sirviendo efectivamente Para que mucha gente venga a ganar el jubileo Con sentido penitencial Y al mismo tiempo Está creciendo la devoción Al Santísimo Cristo de la salud Nosotros también hoy venimos como peregrinos Encomendando al Santísimo Cristo Nuestra salud de alma y de cuerpo Buenos días Gracias desde esta iglesia parroquial El Santísimo Cristo de la salud El Cristo de la Yala Como se le conoce en Madrid Donde hemos venido a celebrar Este segundo domingo de Pascua Celebración eucarística Que preside Monseñor Juan Antonio Martínez Camino Obispo Auxiliar de Madrid Con el que concelebra el párroco Este Cristo de la salud Don Crescente Ballesteros El vicario parroquial Israel de José Casillas En la que ejerce como diácono El diácono permanente Francisco Gómez Monseñor Juan Antonio Martínez Camino 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, invoquemos la bendición de nuestro Padre, Dios, para que este rito de aspersión reavive en nosotros la gracia del bautismo, por medio del cual fuimos inmersos en la muerte redentora del Señor, para resucitar con Él a una vida nueva. Y comenzamos esta celebración recordando nuestro bautismo. Estamos en Pascua con esta aspersión del agua que se bendijo en esa noche, en esa vigilia pascual. ¡Gracias! 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 Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga participar un día del banquete del Reino Eterno. Amén. ¡Gracias! 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 anual de las fiestas de Pascua, la fe del pueblo a ti consagrado. Acrecientan nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y todo el que ama al que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Y ya el ideácono, Francisco Gómez, junto con el acólito, acercan el incienso. Vamos, señor Martínez Camino, que preside esta celebración antes de pedir la bendición para proclamar el Evangelio. Este templo parroquial que cumple cien años y que por ese motivo está de jubileo, de año jubilar, hasta el próximo mes de noviembre. Los señores de en tus labios, en tu corazón, para que anuncies dignamente el Evangelio de Jesucristo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. A la noche de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Jesús. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrado las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. ¡Aleluya! 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 Y llamo el Señor Martínez Camino, nos dirige la humilidad en este segundo domingo de Pascua, también día de la Divina Misericordia. Es este templo de Santísimo Cristo de la Salud. Querido señor cura párroco, don Crescencio, Israel, vicario parroquial, diácono, acólitos, queridos amigos que os unís a nuestra celebración desde vuestras casas, hospitales, otros centros. Queridos congregantes del Cristo de la Salud, queridos hermanos y hermanas todos en Jesucristo, paz a vosotros. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Permitidme que os salude de nuevo, queridos amigos, con esta salutación de Cristo resucitado. ¡Paz a vosotros! Dentro de no mucho tiempo, este precioso Cristo que preside este templo cumplirá 400 años. Aquí lleva sólo 100, desde que en 1918 fuera traído en procesión por todo Madrid a esta iglesia, entonces recién inaugurada, traído desde la calle de Atocha, donde el hermano Antón Martín, un discípulo de San Juan de Dios, había levantado un hospital en el siglo XVI. Aquel hospital, para entonces, cuando trajeron aquí al Cristo, ya hacía mucho tiempo que había sido derruido. Pero el Cristo se había quedado allí, cerca en la calle Atocha, en la iglesia, en la parroquia del Salvador y San Nicolás. Es el Santísimo Cristo de la Salud, al que los enfermos de aquel hospital dirigían sus oraciones pidiéndole la salud, la salud del cuerpo, la salud del alma. Es el Cristo que concitó la devoción de muchísimos amigos de los enfermos, nobles, literatos, artistas como el mismísimo Velázquez y de tanta gente del pueblo. Es el Cristo en torno al cual la devoción suscitó una congregación de hermanos para la piedad, para la fe y para la caridad. La misma congregación que hoy, tantos años después, sigue renovándose, sigue viva para cultivar esos mismos fines. ¿Veis su costado abierto? ¿Veis la sangre que emana de su corazón por esa herida? Ahí, queridos amigos, tenéis la fuente verdadera de la paz auténtica. De la paz. ¿Qué andamos buscando nosotros por este mundo? ¿Qué deseamos? ¿Trabajo y bienes materiales? ¿Buena reputación y bienes espirituales y culturales? ¿Salud corporal y tiempo y ganas para disfrutar de tantas cosas maravillosas de esta magnífica creación que Dios nos ofrece y que la técnica y el arte de los hombres nos facilitan? Bueno, pues claro, buscamos esas cosas porque queremos ser felices, pero cuando buscamos esas cosas, en el fondo, en el fondo, lo que buscamos es la paz. Buscamos la serenidad del espíritu, la serenidad del alma. Eso es lo que buscamos. Es esa serenidad que nos aparta de la inquietud, de la inquietud causada por los miedos, por el miedo a la escasez, a no tener bastante, por el miedo a la enfermedad, por el miedo al fracaso, por el miedo a la muerte. Y cómo superar estos miedos, que son tan naturales, como inquietantes, tan inquietantes que nos quitan la paz. Algunos recurren a las drogas, al alcohol, al sexo compulsivo y desordenado, a distracciones alocadas. Otros huyen hacia adelante con métodos que podríamos llamar más normales. Por ejemplo, trabajar y trabajar y trabajar, y viajar y viajar y viajar. Pero cuando huimos, sea por el método que sea, cuando huimos de la realidad de la vida, entonces la paz también huye de nosotros y no encontramos la paz. La vida es bella y hermosa, por supuesto, pero no hay vida humana sin sufrimiento. No hay vida humana sin el dolor moral de las envidias y de las traiciones. No hay vida humana sin el dolor de los padecimientos de nuestro cuerpo. Sin el dolor moral y corporal que suscita en nosotros la perspectiva y la realidad de que nuestros días están contados. La perspectiva de nuestra muerte y de tantas muertes que vemos en la televisión todos los días, muertes violentas, muertes por hambre de tantos niños en el mundo, en brazos de sus madres. ¿No hay solución verdadera? ¿Sólo tenemos que conformarnos con huir hacia adelante y con la ignorancia, con cerrarnos los ojos y meter la cabeza debajo del ala? ¿Serán en definitiva el egoísmo y la mentira los señores de nuestra vida? Porque quien anda huyendo anda en la mentira. No, queridos hermanos, no. El Señor de la vida es el Señor de la cruz gloriosa. El Señor de la historia es el Cristo de la salud. La cruz es aquel que nos puede dar no solo la salud del cuerpo, que al fin y al cabo es transitoria y pasajera. Y es un signo de la salud del alma de la salvación eterna de la vida divina. Ese que cuelga de la cruz con el costado traspasado es el único poder verdadero, porque es el poder infinito del amor divino en persona. Ese amor por el cual existe todo, que ha sacado de la nada el sol y las estrellas, y el corazón de cada ser humano, de cada niño que viene a este mundo, de cada adulto que lo abandona. Es el que ha sacado de la nada el corazón de los hombres que buscan la paz, porque le buscan a él, porque andan por la vida buscando, ¿qué? Un amor sin condiciones, un amor sin fecha de caducidad, un amor más fuerte que nuestras debilidades y traiciones, un amor más fuerte que la muerte. Y ese es el amor de Cristo, el amor de Dios manifestado en Cristo. La paz de las almas, queridos amigos, la paz de las sociedades y del mundo no puede ser duradera si no viene del corazón de Dios, abierto para todos en el corazón de Cristo, de tal modo que como santo Tomás podamos poner nuestra mano en sus heridas y meter nuestra mano en su costado. La mano de la fe. El corazón del resucitado es la fuente de la paz, porque de él brota para la humanidad el torrente del amor divino, que sigue fluyendo hoy día de los sacramentos de la Iglesia, aquí en la Eucaristía, ese amor que rehace todas las cosas. De ahí del corazón de Cristo brota el Espíritu, que rehace con el perdón divino nuestras vidas rotas por el pecado y que fortalece nuestro corazón y nuestras manos para el combate del bien, por el bien y por la justicia. De allí nace la gracia del ministerio apostólico y de la comunidad de los esposos en la familia, del corazón abierto de Cristo. De ahí la curación de nuestras enfermedades y de la muerte. De ahí la vida eterna en cuerpo y alma glorificados. Pongámonos, queridos hermanos, junto a la cruz gloriosa de Cristo, ahí están también Juan y María, están ahí para nosotros. Por su intercesión nos acogemos hoy a la misericordia infinita del Cristo de la Salud. Santísimo Cristo de la Salud, en ti confiamos. Amén. Ha sido la humilidad de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino en esta parroquia del Santísimo Cristo de la Salud y en este templo que cumple 100 años y que está celebrando con este motivo su año jubilar. Señor Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor. Dios, y por sus pastores, el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, el Obispo Auxiliar Juan Antonio, que nos preside, y los demás obispos y sacerdotes, para que sean guiados por la fuerza renovadora del Espíritu Santo. Rogamos al Señor, por los que nos gobiernan y tienen responsabilidades públicas, para que desarrollen su labor con respeto a los valores morales y espirituales. Rogamos al Señor, por nuestros hermanos enfermos y por todos los que sufren, para que en su dolor sientan la cercanía divina y la ayuda desinteresada de sus familias, de los profesionales y de los voluntarios. Rogamos al Señor, que rogamos a los que nos gobiernan. Por las familias cristianas, para que sean en la Iglesia y en la sociedad verdaderas comunidades de vida y de amor, y ejemplos vivos de unidad, generosidad y misericordia, especialmente con los enfermos. Roguemos al Señor, que rogamos a los que nos gobiernan. Mañana se celebra, hoy se celebra en la Iglesia, la solemnidad trasladada de la Anunciación del Señor y la Jornada por la Vida, para que nadie cuestione atente contra el derecho a nacer de todo ser humano. Roguemos al Señor, por esta parroquia del Santísimo Cristo de la Salud, que celebra su primer centenario, para que sepa acoger a todos los peregrinos que se acercan a ganar el jubileo y sepa manifestar siempre la misericordia infinita de Dios. Roguemos al Señor, Señor Dios, cuya misericordia no tiene límites y cuya bondad es un tesoro inagotable, escucha nuestras súplicas y acrecienta la fe del pueblo a ti consagrado para que todos comprendan mejor qué amor nos ha creado, qué sangre nos ha redimido y qué espíritu nos ha hecho renacer. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y esta familia acerca el pan y el vino serán presentados después en el altar y así comienza la liturgia de la Eucaristía. Un matrimonio de congregantes de esta congregación del Santísimo Cristo de la Salud. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre, con todos vosotros. Amén. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Y nos damos la paz, celebrando a este centenario de este templo que alberga al Santísimo Cristo de la Salud. Que Él nos dé la paz, que también de su costado abierto venga para nosotros la paz del alma. Y para el mundo, la paz también. Por miedo de Dios que quita, en pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Y para el mundo, en piedad de nosotros, en pecado del mundo, en piedad de nosotros, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará . Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para nosotros. Señor, no su �отрánea bastará para nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Estamos celebrando esta Santa Misa en el Cristo, la Salud, Cristo de Ayala, porque está en la calle Ayala, en el corazón mismo de Madrid. No salimos tampoco de esta zona, el próximo domingo estaremos en el Colegio Lasalle Maravillas, que está cumpliendo 125 años. El Colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, uno de los colegios emblemáticos de Madrid. Pues aquí estaremos con esta comunidad escolar educativa, celebrando sus 125 años el próximo domingo a las 10 y media de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Recordar que mañana se celebra el Día de la Encarnación, trasladado desde el 25 de marzo, que coincidió con el Domingo de Ramos este año. La fiesta se celebra mañana y con ella, con esa fiesta de la Encarnación, la jornada por la vida. Mañana, lunes 9 de abril. Oremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido, permanezca siempre en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Amén. Inclinaos para recibir la bendición. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos, y con pasivo os defienda de todas las acechanzas del pecado. Amén. El que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito, os colme con el premio de la inmortalidad. Amén. Y quienes, terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la fiesta de la Pascua, podáis llegar por su gracia, con espíritu exultante, a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y antes de irnos, cantamos este himno al Cristo de la Salud, la letra de Francisco Parazón, la música, perdón, la letra es de don Crescente Baguisteros, el párroco de esta parroquia de Santísimo Cristo de la Salud. Salve Cristo de la Salud, en vez de nosotros, la amada de la Santa Cruz, gracias, fuente de salvación, me vino cada día. Hasta el mes de noviembre se puede ganar el jubileo en esta parroquia y en este templo que cumple 100 años, aquí en la calle Ayala de Madrid. Es una parroquia donde también constantemente hay confesores que facilitan la obtención de las indulgencias con motivo de este año jubilar. Después de esta Santa Misa se pueden quedar aquí en las dos con el programa Pueblo de Dios que hoy nos lleva hasta Guatemala. La sed de hogar se titula el reportaje que se ha llevado a cabo en Santa Polonia, en el altiplano guatemalteco. Aquí las hermanas escolaras de San Francisco, la ONG Marista Sed, colaboran en un proyecto de educación a niños. Y nosotros el domingo que viene estaremos en el colegio La Salle Maravillas, a las 10 y media de la mañana. Hasta entonces, feliz Día del Señor a todos. San Francisco, la ONG Marista Sed, colaboran en un proyecto de educación a niños.